y para ti mi virgo, virgo, el nor virgo, el que se cree el uyuyú y el ayayay del zodiaco ay pues cuídate porque aparte que te sientes el uyuyú la gente está viendo que haces que no haces tienes que tomar decisiones de cambio pero como que dices arranco o no arranco, arranco pues arráncale ya arráncale las plumas al gallo porque la gente no quiere que estés bien porque uno se crece mucho y se cae de ladrillo, así es que échale ganas, límpiate, depúrate, deja de estar de crítico aunque tus críticas sean constructivas, no destructivas y aprende a permanecer un poquito callado callador, así que sereno moreno y calladito te ves más bonito para que las cosas se te logren y seas más sabio, virgo